Tengo una entrevista con Isabel Rodríguez, ¿tú qué es? Entonces, pues acompáñennos, ¿no? Al detrás de cada amor, así es así. ¡Eso es el final! ¡Exacto! Por eso, entra esto, pues, ¿no? Para que cuando vean este video, pues vean que realmente todos tenemos problemas, que todos la hemos pasado mal, que todos nos hemos quedado en la calle a veces, que todos hemos batallado, y aún así hay personas que buscan la manera de salir adelante. Y todos podemos, ¿no? Al final del día. Pero no siempre, o sea, no es lo que contamos. Pues no, porque también no es como que nadie por la vida atrapuntándonos eso, ¿no? Ah, solo que me guste mucho el chisme, ¿verdad? Viola, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, ya estamos aquí con Isabel Preciosa, que hoy me invitó a su súper programa, La Velación. La Velación. Revelación. Vamos a estar aquí echando el chisme y el chal, y así, viendo su, presumiéndonos aquí, su placa de un millón de suscriptores, ¿qué pedo? Yo apenas empecé mi canal, espero algún día tener una placa como esa, le pediré tips a Liz para que me diga cómo le hacemos para lograr esa cantidad de suscriptores. Constancia, amiga, constancia, escuchar al público, leer los comentarios siempre, interacción, es lo más bonito. Ya me dieron todo el tip, señores. Todo, ya está ahí. Va, constancia. Apúrate, Jorge. Apúrate. Ya les tengo un nombre. Así me pongo, que es una cortina. 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 Qué bonito. Ok. Va. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Revelaciones. Ustedes saben que es muy escaso el material que se hace esto, porque es muy profundo y porque entramos realmente al alma de nuestras invitadas. El video de hoy tenemos a una mujer que... ...el programa hoy, en este reality, en donde me invitaron, que por cierto yo era muy fan. Mira, primera emisión, cuando yo vivía en Tizayuca Hidalgo, me iba a desayunar a un restaurancito de una amiga, que se llama Derri, le mando un beso, mami. Y entonces veíamos el... Ya sé cómo, es horrible. Los rompía. No, no, ya, no, no. Olvídate, ya no era estético. Ah, pero ¿qué tal? O sea, sí, llegué con muchas secretarias. ¿Y tú quién eres, no? O los jefes de reparto. ¿Y tú quién eres? Pues claro. Y ahí lo puedes cortar con gasolina, de verdad. O sea, yo digo que podemos entrar a cuadro y hacemos así como de saludos, Lina. Poniéndose de acuerdo para el TikTok. Ándale. Porque no puede faltar, obviamente. ¿Tú crees, chiquis? ¿Tú crees, chiquis? ¿Qué sueño te imaginas? O sea, me la está enseñando Violeta. ¿Tú crees, tú crees, chiquis? ¿Qué? Acuérdense, no lo adivinas, eso sí. Ok. Besito. Y pose. Está el loco, ¿eh? Ajá. Pose. Y luego ya, mire esa fea. Ahí hay otra fea. Ajá. Aquí no te van a entrar. Exacto. Y luego ya hablo de la esquina. Ajá. Y nadie pasa. Nadie pasa de esta esquina. Sí, nada. Ajá. Así yo pegándome en las compas, en esa esquina. Ajá. Esa es la línea de verdad. Va. Va. A ver si sale. Ponte el permisoador para que no se haga. Ya te hago así como divinas. Te viene estúpida. Ajá. Me lo acaba de enseñar. De uno a otro ya se me olvidó. ¿Qué sale? Violeta es una gran maestra de TikTok. Ahora hay que hacerlo con el TikTok para que usted aprenda sus TikToks. Exacto. Y me va a necesitar a la señora. Andalas, es una vez. No. Va a tener dos. Me ha traído bien sexo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Que valga la pena. Que valga la pena el niño. Bloqueado. ¡Censurado! 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 Se lo van a bajar. 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 ¡Censurado! Dale, dale. Por eso ya no me voy a encarar yo. Porque si no... Tu watch. Venga, venga. Regresiva. Dos, uno. Es que pasó el niño corriendo así. Me distrajo. Me distrajo. Me distrajo. Me distrajo. Acá, acá, acá. Me distrajo. Ahora sí te he curado. El niño corriendo. No, no. No, no, no. Acá, acá lo grabaron. La verte una vez, porque no te vi muy confiable. Claro que sí. Confiable. Así. Así. Ah.